Por ahora, Santander tiene un gran potencial turístico y si usted quiere fortalecerse como empresario, ya sea agencia de viajes, ya sea hotel, restaurante, operador, debe asistir a este foro que se va a realizar en San Gil. Está con nosotros el doctor Sergio Velázquez, vicepresidente de Servicios Empresariales. Bienvenido a casa. Laurita, muchas gracias por esta invitación. Tú lo dijiste perfectamente. Tenemos un gran potencial en esta región, gracias a Dios, que es el tema del turismo. Una región que le ha invertido mucho tiempo en grandes proyectos y falta todavía mucho por mostrarle a toda Colombia y el mundo lo que tenemos. Esta es la tercera versión de este foro y cómo nace la idea central de buscar posicionar este foro en Santander y lograrlo convertir en una herramienta para toda la gente, precisamente como decía Laurita, agentes turísticos y demás. Bueno, el foro es la tercera versión. Se ha instalado en San Gil porque sabemos que es una región que ha sido la cuna de nuestro turismo. Es un foro en donde integramos a los operadores, a restaurantes, a todas las personas y empresas que tienen que ver con este sector. Buscamos en este foro que las empresas y las personas se formen, se capaciten, encuentren herramientas, tips, casos de éxito que puedan aplicar en sus compañías, buscando fortalecer todo el potencial de ese sector que es jalonador de empleo, de prosperidad y de competitividad en esta región. Dice el presidente Iván Duque que el turismo es el próximo petróleo de Colombia y hay que apostarle a este sector que en realidad logra tener una experiencia para todos los turistas bastante exitosa y sobre todo en nuestro departamento. Pero doctor Sergio, vamos a agendar desde ya a todos los televidentes. ¿Cuándo es? Bueno, ¿dónde es? Recordémoslo y ¿a qué hora va a ser? Bueno, las fechas son el próximo 11 y 12 de octubre. Comenzamos a las 8 de la mañana. Es en el colegio Guarantá, en su auditorio mayor. No tiene costo, Laura. Maravilloso. Lo único que le pedimos a las personas que estén interesadas es que se inscriban en nuestra página web www.camaradirecta.com. Ahí está toda la información para que se puedan inscribir porque tenemos cupo limitado y aquellas personas que vengan de Bucaramanga o de otras regiones, pues que aparecen el fin de semana que es festivo para que hagan turismo en esa región. ¿Cómo va a estar estructurado este foro? ¿Va a ser por módulos? ¿Va a ser dos jornadas? Para que la gente sepa... Bueno, hay una modalidad de conferencistas nacionales e internacionales. Digamos que las jornadas tienen clases magistrales. Viene el señor Joan Pazolas, que fue expresidente de la OIT, de la Organización Internacional de Turismo. El señor Luis Tadeo, que es director del Instituto de Desarrollo y Sostenibilidad de Brasil, para hablar un tema de cómo se recuperan los ríos que están contaminados o que hacen algún recorrido por un centro urbano para que se vuelva un potencial turístico. Importantísimo. Hacemos talleres también con estas personas, con el Ministerio del Medio Ambiente, con el Viceministerio de Turismo, con empresarios. Y entonces son de dos vías la metodología del foro. Se habla y después se discuten los temas con los empresarios y los principales actores. Vale la pena ir, vale la pena que usted esté a la par también de los cambios que hay en todo el tema turístico y sobre todo ya competente a nuestro departamento. Así que ya sabe, es totalmente gratis, pero sí es necesario que se inscriba porque el cupo es limitado. Sí, es un cupo limitado, es el Foro Internacional de Innovación Turística, un tema pertinente, necesario para todas las personas que hacen parte de este sector. Es la oportunidad de asistir, de formarse, la Cámara hace la certificación correspondiente a este foro. Entonces, pues nada, invitarlos para que se agenden, para que consulten nuestra página web y nos acompañen. Doctor Sergio, mil gracias. Gracias, y ahí está la invitación abierta. Recuerden que pueden ustedes encontrar más información en su página web.